Bien, estamos en el mes de los Globos, es un gran evento reunidos de curadores de diferentes partes de México, conviviendo, trabajando juntos y todos hablando el mismo idioma, los Globos. Y hablando de compartir conocimientos, es importante adquirirlos, practicarlos y hacerlos parte tuya hasta que entonces podremos compartirlos. Inicié hace muchos años desde que toqué el primer Globos y convirtió en mi pasión y dije, esto va a ser mi vida. Lo supe desde el principio y como maestro que soy, me propuse compartir desde entonces mis conocimientos. Han pasado 35 años. Desde entonces quiero decirles que yo he cumplido. Soy viejo, soy experto y espero que ustedes algún día lo sean, pero a propasar mi edad, ya que se conviertan en grandes expertos.